La Embajada de Japón, la Alcaldía de Usulután y la Fundación Campo inauguraron el proyecto de abastecimiento de agua potable en el cantón Palo Galán, en la cual serán beneficiadas aproximadamente mil personas de la zona, incluyendo un centro educativo. Los habitantes cumplieron su sueño de muchos años, ya que anteriormente solo a través de pozos artesanales obtenían agua, por lo que eran constantes las enfermedades gastrointestinales en la comunidad, sobre todo en los menores de edad. La Embajada de Japón fue la que más aportó en el proyecto con 89 mil dólares, y los habitantes del cantón contribuyeron con la mano de obra no calificada. Informo para la prensa de Africa.com, Héctor Rivas.